Papá, 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 jeje, feliz lunes. Sí, señor. Viste ese fin de semana, ¿eh? Sí, tremendo. 10 millones de iPhone 6 vendidos. Rompía el récord la Apple. Eh. Muy pronto, iCoffee 7. Sí, muy pronto, iCoffee 7. A siete cañas a la colabista. Como no saques el plus, que sería siete dólares plus tax. Oye, así como tú vas, el mejor café de esta ciudad lo va a vender Miguelón. ¿Quién Miguelón? El que te... ¡Epa! ¡Sí, tremendo de la nueva! Bueno, de la nueva no, de las nuevas. ¿Cuál es? Óigame, la primera. La primera. La primera es que hoy se celebra el Día Mundial del No Automóvil. Verá que hay un día para eso. Déjame explicarle, hay día para todo en el mundo. Hoy es el día que la gente debe dejar el carro en su casa. Y entonces decir, no, vamos por la ecología. Esa es la causa ecológica. Coger su bicicleta, su carriola. ¿Eh? Claro. Miami. Qué orgullo vivir en esta ciudad. Ahora mismo tengo imágenes, las mandé a poner ahí en el control, maestro. Imágenes de Miami hoy, como dijo, no al automóvil. Ahí está. Míralo ahí. Míralo para que lo vea. No al automóvil. Ahí está. Sí, sí. Mira la gente, la respuesta que dio aquí en Miami. Sí, sí. No a automóviles. En la casa. Y la segunda, la segunda, son las fotos que están apareciendo de muchos artistas. Fotos difíciles. Ah, pero eso es bien. No. Eso es bien. Hay nuevas. Hay una de Keith Kardashian, desnuda. Hay una de Rihanna. Ay, bien, 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 bien. Eso no es nada nuevo. Lo que no sabe la gente. Porque Keith Kardashian y Rihanna se la pasan en cuero. De los músicos de la banda de TNT3. ¿Eh? ¿Cuero? Hay fotos comprometedoras. ¿En serio? Por ejemplo, hay una de Arrondes chupando muy lugar. No, no me cuentes. En mi vida pensé yo que iba a encontrar una foto de Arrondes con eso en la boca. Y la ve... Yo quiero verla. Yo quiero verla. Yo quiero verla. A ver, usted que está en casa, lo siento, lo tengo que publicar porque no somos escaparates de nadie. No, señor. Sí, ponlo ahí. Ponlo. Ahí está Arrondes con el tete en la boca. Lo pueden ver. Fíjate que es la misma cara de Arrondes. Oye, la misma cara. Él no ha cambiado de que era bebé. La misma cantidad de pelo, todo. Sí. No, inclusive en la foto tiene más pelo. Tiene... Hay una más comprometedora. Más todavía que la Arrondes. Sí. A ella la habían visto entrando a un salón de operaciones. A ella la habían visto, bueno, todo está listo. No tengo miedo. No sé si usted ve los infocomerciales de la madrugada. Claro, claro que sí. ¿Se lo ve? Yo no me los pierdo porque a esa hora estoy despierto. No, de esta hora yo escribo esto. Pero se ha filtrado una foto de leña desnuda. ¡Ah! ¡Ah! Y tú sabes qué? Hoy la boca se hace agua para muchos caballeros que van a compartir con el bongocero. Los bongos. Solo el bongos puede ver. Esta es una foto de leña desnuda. Ahí la tienen. Mira, no quiero que... ¡Claro, claro! Todavía, todavía no había pasado por Hello, Hello. ¿Ustedes dan cuenta? No, no sabían usar el teléfono. Ahora tengo una durísima. ¡Ah! Esta... Otero me mata por esta que voy a sacar. Esta es Alicia. ¿Eh? No. En la cama. ¡No! Esta foto yo no quería ponerla. Pero sí. No somos escaparates de nada. Además está en todas las redes sociales. Janice en la cama. Ahí está. Ahí la tiene. Tengo una de Carlos Cruz. ¡En la cama! No creo, no creo que tengan nada. No creo que tengan nada. No creo que tengan nada. Pero déjame decirte. Lo que sí no cambia es... Señores, lo que hay es que tomar café a siete pesitos nomás. Caballero, ¿y dónde está la vinga, la van y la mujer de...? ¡Venga! ¡Eh! ¡Ostá! ¡Y está! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¿Y dónde estaban ustedes? Estábamos por ahí afuera, pero estábamos escuchando que estaban preguntando por mi esposo. ¡Pobrecito! ¡Con catarro está! ¡Ay! ¡Con catarro que tú lo has pegado! ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Es verdad que usted le pegó un oso! ¡No les doy porque estoy muy feliz realmente! ¡Ah sí! ¿Y por qué? ¡Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque nosotros fuimos a la audición. ¿A qué audición? La audición que está haciendo Gloria Estefan para su musical. ¡Soraya, la de la flor en la... Sí, en la cabeza, en la cabeza! Yo audicioné para Gloria. ¿Para Gloria? Es de Gloria. Pero creo que se lo van a dar a ella. Pero si usted no canta, ¿cómo usted va a ir a...? Para una cantidad de cosas con el micrófono. ¿Así? ¡El puño! Y la... Yo audicioné para el papel de la abuela de Gloria. Bueno, ¿será para la abuela Gloria Trevi, no? Porque con el acento ese... Yo tengo acento neutro, yo puedo hacer cualquier papel. ¿Sí? ¿Papel? ¡Miren! No quiero ver un madrazo que... No, no quiero bronca. Tía, tía. Mírame. Usted vio lo que ella hizo en la audición. ¿Qué hizo? Con el puño. Con el qué puño. Lo que ella hace con el puño. No te tuvives, mi amor. No quiero que me lo enseñes. De tu hijo. Quiero llevarlos a tomar café. Vamos a casa de Angulo. ¡A casa de Angulo! ¡Angulo! 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 No va a caer, no va a caer, no va a caer, no va a caer, no va a caer. Yo podría audicionar para papel de Emilio, ¿eh? ¡Adiós! 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 ¡Adiós!